Muevan, muevan, muevan Pienso en tu piel, mi amor Hoy estoy lejos de ti Mi mente te recuerda En aquel hotel donde tu cuerpo vibró Quiero estar de nuevo junto a ti Hacerte el amor otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti Para vibrar en tu piel Verónica, mis amores Pienso en tu piel, mi amor Mi mente te recuerda hoy Siento en mí tus caricias Que me dabas en aquel hotel Quiero estar de nuevo junto a ti Hacerte el amor otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti Para vibrar en tu piel Quiero estar de nuevo junto a ti Quiero estar de nuevo junto a ti